Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, para los que no me conocen mi nombre es Raquel y este es uno de los primeros Blowing, el año pasado empecé a hacer vídeos en el mes de octubre relacionados con Halloween y nombramos octubre el mes de los Blowing, igual que diciembre es el mes de los Vlogmas y como os gustó un montón, este año evidentemente vamos a hacer otra vez Blowing, así que estoy en la puerta de TG Maxx os voy a llevar a dos, a TG Maxx y a Homewoods, las dos son tiendas outlet, Homewoods es solo de cosas de casa y sin embargo TG Maxx tiene como diferentes partes, pero las dos traen un montón, un montón, un montón de cosas de Halloween os recomiendo que os suscribáis al canal, el año pasado los puse todos en un solo vídeo, no repetir exactamente el mismo contenido se me ha ocurrido este año hacerlo así, así que bueno, si os gusta este tipo de contenido no os olvidéis de compartir el vídeo con otra gente a la que le guste, pues eso, la cultura estadounidense, cómo se vive aquí Halloween y nada más, yo voy a bajarme del coche y nos vamos tal cual, o lo que voy a hacer es llevaros por la tienda como si vinieseis conmigo lo vais a ver, los pasillos, los precios, los estilos, cómo lo colocan, todo, todo, todo lo voy a enseñar como si vinieseis aquí conmigo, así que venga, vámonos nada más, tienen esta zona así como un poco de decoración con mantitas, cocines, cosas para la casa tienen etiquetas como de la marca o de la tienda de la que sea y luego la etiqueta de outlet de TG Maxx una guirnalda en naranja y rosita, 13 dólares y más mantitas con estampado es buenísimo, con el buf, te encantan los gnomos me encantan los gnomos, en navidad también te encantan en navidad me encantan, sí, lo que nunca los había visto de Halloween, me parece súper curioso tienen todas estas mesas puestas aquí con cositas de Halloween aquí tienen estos peluches, estos cojines, mirad este gracioso con los perritos disfrazados este así alargado también con las calabazas esta calabaza me parece también súper mona y esto me encanta este tiene un precio de 20 dólares y este 10 dólares monísimo, mirad esta lamparita que curiosa, no tiene ahora mismo luz pero le pones pilas por debajo y supongo que se enciende una luz, es una lámpara esta escultura con el caballo, en lugar de una cabeza tiene una calabaza el bol con el esqueleto, me parece que también es muy fácil de hacer un DIY porque compras un esqueleto y un bol normal y lo pegas con pegamento, está muy chulo este tipo de calabazas a mí me encantan porque son las que se suelen ver en las entradas de la casa típico, las escaleras, la puerta y a los lados esto, me encantan, me parecen súper bonitas y estas tienen un precio de 40 dólares esto creo que le das un botón y hace algo pero no lleva pilas tampoco sí, sí, lleva pilas este tipo de cosas me gustan más que estas, estas las vemos como para niños o para fiestas y estas sí que las pondría de decoración en casa si quieres algo en brillante, tienes el gnomo este, ¿tú con cuál te quedarías Pau? yo con el blanco, ya sabes que a mí los gnomos no me gustan yo también, yo con este pero porque es mate, este vale 10 dólares, 9.99 mirad, por aquí hay más lámparas como las que os he enseñado antes, de morado y plata y antes era transparente y dorado mirad la calavera, típica esta que le da la luz y cambia y pone que tiene luz dentro, pero igual y da pilas o algo sí, va pilas este me hace también mucha gracia, el de la brujita, pone que tiene luz ah mira, me parece muy gracioso para cuando está todo a oscuras, tenés eso encendido aquí en un estilo como más, no sé, como más de casa, más de decoración igual también te sirven un poco para acción de gracia que en acción de gracia es más relacionado con el pavo pero se siguen poniendo como las cosas del season en plan las hojas, las calabazas, los colores así cálidos tonos marrones, naranjas y luego ya el mes siguiente es cuando todo cambia al verde y al rojo por navidad mirad, mirad, me acabo de encontrar con esta me parecen preciosas, más que por aquí este lado, por aquí con las estrellas me parecen súper bonitas la luz es de esta falsa, supongo que se le da por debajo esta también me parece súper bonita diferentes colores, diferentes texturas mirad esta de tela con las florecitas aquí estas de aquí me parece que son muy del estilo de aquella grande y me parece que ponerlas en los pies de esas para crear diferentes alturas quedaría súper mono otra cosa que me estoy encontrando que hay bastante es decoración a la hora de poner la mesa por ejemplo están estas bandejas que pone el centul esto y estoy igual yo creo que te sirve para el mes de octubre y halloween pero también te sirve para acción de gracia están estos posavasos que vienen metidos en este tipo de cestitas y luego, bueno, es que no los puedo sacar porque tiene esto por encima pero vamos, son con el mismo diseño que esto y cuestan 10 dólares, lo pone aquí y son de madera en este estilo también de cocina y de presentar platos está este que a mí personalmente no es mucho mi estilo porque brilla demasiado esta cestita para poner lo mismo, dulce o fruta, lo que sea a los americanos les encanta poner las cosas temáticas ya veis que no solamente decoran la casa sino que cada fiesta o cada estación cada evento que haya en el año tiene como su propia temática y aquí os enseño que para un mes o un mes y algo aquí pone feliz otoño como para el otoño tiene lo de la sal y la pimienta y cuestan 10 dólares también y otra cosa que tienen son los manteles tienen estos con las hojas de otoño estos me parecen bastante monos si tuvieran que comprarme uno me compraría estos con las calabazas en negro y luego tienen estos también en un estilo pues eso, más brillante o como más currado para los niños, los vasos de... ¿cómo se llamaba este? Snoopy, ¿no? también versión calabaza mirad aquí la típica camioneta de Navidad que tienen con el árbol de Navidad aquí yo este año me quiero comprar una que el año pasado me quedé con las ganas pues ahora la tienen con las calabazas y el trigo me parece también súper mona y en esa estantería tienen todo como de fiesta parece, vamos a ir a ver mirad, me he enamorado de esta guirnalda me encanta, me parece súper bonita es de fieltro y son... creo que no lo veis bien pero son murciélagos de fieltro y esta cuesta 13 dólares ay, por favor, mirad esta de gnomos no me gusta por los brillos los gnomos de Navidad esto de verdad, a vosotros os gustan los gnomos es que no entiendo la obsesión que tiene Raquel con los gnomos mirad estos también, qué mono si tuvieras un jardín para poner esto en la entrada de casa o así me encanta el gatito para poner la mesa con los nombres un cartelito con el nombre, con un mensaje mirad estas calabazas qué ideales cuestan 10 dólares y también en la temática de poner la mesa os quiero enseñar esto un juego de bandejas de calabazas lo que os he dicho como la que he enseñado antes así en tonos brillantes no sé, como que tienen de todos los estilos no os parecen? estilos de fiesta, de niños, de adultos más juveniles a mí me encanta que estas cienas tienen de todo de las típicas roscas estas, guirnaldas ¿cómo se llaman? roscas, ¿no? coronas de las típicas coronas de navidad que se ponen en las puertas también tenemos la versión Halloween que está en blanco, negro y plateado que parece súper mona así en gris como os digo, versiones más... es que no sé cómo decirlo pero a mí eso me parece un estilo como más normal más parecido a mi estilo y esto me parece como un estilo más elevado más elegante, como más clásico y si la quieres todavía más extra con más cosas, con más avalorios con más brillos, más colores esto me ha parecido súper gracioso es un juego para niños y es el típico Mr. Potato este que le ponen las partes le clavan los brazos, la cabeza, lo que sea pues tipo calabaza tienen copas de casa no tienen estilo copa y estilo vaso también tenemos taza y aquí runners de estos que van de una punta de la mesa a otra con los girasoles tipo mantel aquí más mantelitos para poner la mesa aquí abajo tenemos esterillas para la puerta aquí tienen servilletas naranjas y aquí servilletas más de fiesta de usar y tirar otro salero con el pimentero versión Halloween tienen toda esta estantería llena de gnomos de Halloween y hay de vasos con calaveras mirad este bol también para poner fruta o comida palomitas, lo que sea en una fiesta me parece muy mono tienen también las típicas bolsitas estas para rellenar bols y ponerlos en los centros de mesa en este naranja en amarillo y aquí todavía más cojines alargados, cuadrados de diferentes tamaños más neutros o con estampados directamente con calabazas con hojas si pensabais que todo esto era poco también tiene sección de baño y en la sección de baño incluyen algunas cosas de Halloween por ejemplo mirad estas cortinas de ducha me parece súper mona igual yo no la pondría en mi casa pero si tuviera hijos por 5,99 sí que se las pondría en el cuarto baño de los niños me parece súper buena idea como para hacerles el mes más especial esta también de los fantasmitas súper mona y súper discreta aquí tienen todas las cortinas este es súper mono me encanta me parece súper mono ¿qué precio tiene? 17 dólares ahí estoy en el pasillo de la comida y os voy a enseñar algunos productos que los hacen siempre pues en diferentes épocas del año en diferentes fiestas estaciones lo que sea en otoño te lo puedes encontrar tanto de manzana como de pumpkin todo como muy especiado los típicos siropes que te echan en Starbucks y así que son muy conocidos aquí de echárselo a las bebidas también los tienen en TG Max estos son los típicos botecitos para decorar las galletas con colores del otoño café molido con calabaza especiada sirope este de arce este también con sirope de arce también con sirope de arce nueces pecanas y calabaza este más estilo otoño este más de Halloween canela y avellana con calabaza latte de calabaza todo con calabaza más mantelitos este de calabaza este en blanco y negro en calabaza más suave para llevar las bebidas tienen esta llena de calaveras aquí está esta con el sombrero de brujita y pone que brilla en la oscuridad esta naranja también brilla en la oscuridad y te pone lo del truco trato este es un mantel entero de los de toda la vida y si veis por aquí también te venden los guantes para el horno estos con los girasoles de diferentes estilos también tenemos diferentes trapos para la cocina este así como más mexicano este blanco con las letras este es de perrito salchicha Pau este es de Gigi para que no sea todo naranja este me gusta mucho con la bruja y me gusta mucho la tela también ya veis que de todo más rústico más básico os parecerá increíble pero aparte de todo lo de decoración de fiestas de cocina de todo también tienen ropa para todo porque mirad lo que tengo aquí para los bebés cosas súper monas este es más de Thanksgiving este me parece el típico de que le haces una foto al bebé recién nacido con las cosas de Halloween desnudito así tapadito tumbado ¿verdad? súper súper mono y esto por ejemplo aquí cuesta 8 dólares también está este lo que pasa que este sí que es más de Thanksgiving con el Pau esto supongo que también es un kit como de fotos este un gorrito con los calcetines los baberos para comer también esto para los bebés que estén viviendo el primer Halloween en la sección de libros también tienen libros de Halloween y este creo que es de los que se abren y saltan los dibujitos ¿no? sí una versión de Halloween que no dé miedo disfraces no esto ya es ropa son pijamas de material de papelería tienen este bloque de notas y el mismo como tipo bruja con pociones mirad todo esto solamente para los perritos son muñecos con la temática de la que estamos hablando en este vídeo que pienso que ya he dicho muchas veces la palabra mirad este arnet qué mono es súper pequeñito para un perro súper pequeñito pero también de Halloween me parece ideal frappuccino este versión perro casi que caballo porque mirad el tamaño del muñeco del café con los donuts mirad este de conejito para Gigi me muero no sé qué tiene que ver con Halloween la verdad no pero es que en Halloween te puedes disfrazar de lo que quieras realmente en Estados Unidos no hay una fiesta de disfraces tipo los carnavales ¿saben? es como que en Halloween te puedes disfrazar de algo terrorífico o de algo que no dé miedo de locatita perezca entonces ahora hay muchos disfraces os los voy a enseñar porque aunque no sean de Halloween es eso es como la época de disfrazarse en este país solo sirviendo de niños de adultos todavía no he visto pero os voy a enseñar los de niños porque los que tengáis niños podéis coger ideas te quedas súper bien de pececito ¿no? de sirena ¡qué bonito! este en plan bella y la bestia sé que el vestido era amarillo pero me recuerda a la tela así los fruncidos me encanta este ¿quién se acuerda de Kike el año pasado vestido así? mirad este de cerdito me parece monísimo con la capucha me parece ideal de verdad aquí tienen este de dragón con el cabezón enorme este no sé de lo que es pero es como de demonio ¿no? ¡ay! este me encanta ¿cómo se llama este animal? el oso perezoso me encanta mirad hasta abajo súper cómodo de llevar se mete el niño por ahí en medio es monísimo este es muy alamericana es una botella de ketchup enorme esto te puede servir para humano vamos o sea para humano para adulto y aquí un montón de princesita de hada de todo en este cartel te pone que los tres percheros de disfraces se pueden comprar y devolver hasta el día 31 no después de adulto están todos estos carcetines y son bastante bastante de Halloween nada de otoño o sea son todos de fantasmitos de calabazas de gatos este es de un perro salchicha Pau aquí otro perrito una calabaza encendida más perro salchicha Pau tienen también mascarillas este es un set de tres y es para niños se trae esos tres estilos de murciélagos de bruja y de calabaza y aquí abajo está esta que es para un adulto y un niño hemos salido de TG Max hemos cogido el coche y hemos venido a Homewood acabamos de apartar el coche estamos en el parking hay un poco de cola pero bueno la vamos a hacer y vamos a enseñar lo que hay dentro yo creo que va a ser bastante similar a TG Max pero en TG Max no hemos comprado nada así que aguantad un ratillo porque igual en esta compramos algo y os lo enseñamos cuando salgamos vamos a ponernos la mascarilla a la cola mirad nada más entrar lo que hay para decorar las entradas de la casa puede ser de altas como una persona y esto me encanta el nombre de la calle me parece muy mono para ponerlo al lado de la puerta en la entrada aquí también tenemos este esqueleto este esqueleto por ejemplo cuesta 200 dólares y aquí tenemos todo esto de coronas esta me parece súper mona menos llamativa que las de al lado lo que os decía hay que hay comida temática os voy a llevar a supermercados donde hay de verdad comida no solo dulce pero en el homewood hay bastante dulce mirad estas calabacitas de chuchería eso me parece muy chulo es un chocolate caliente para un regalo o algo cuesta 4,99 este es el caramelo por excelencia de Halloween se llama Candy Corn y en los vídeos antiguos hablo bastante de él doy bastantes datos curiosidades así que os aconsejo que vayáis a verlo también tienen estos sets para construir tu casita de Halloween y te trae como pues eso la tumba la calabaza un montón de cositas 7,99 igual están las cookies mirad que set más mono aquí tenemos este set para hacer pumpkin bread como el banana bread y antes os he enseñado estas cosas en el TG Maxx de otoño pero aquí sí que lo tienen de Halloween como colores así más en negro este naranja está llena de siropes para los cafés y para las bebidas y hay diferentes sabores este sí que es de calabaza y caramelo aquí tenemos cápsulas de café del sirope de arce voy a ir enseñando según me encuentre y ahora estoy justo delante de estas cositas así como de casa de presentación de comida o de guardar productos en la cocina no tengo muy claro porque hay como un poco popurrí pero voy a enseñar según me encuentre así que espero que os parezca interesante aquí tienen como diferentes arreglos florales o no sé cómo decirlo como trigo y así para decorar jarrones en casa ¿te gusta este o más? este con calabaza me gusta el primero que has cogido más estos muñequitos así como de otoño esto lleno de lucecitas y piñas y calabazas esta calabaza me parece súper bonita de fieltro cuesta 12,99 me parece ideal calabazas como veis hay de muchísimos tipos de muchísimas texturas colores os voy a enseñar todas las que vaya encontrando aquí en la pantalla porque si no siento que todo el rato voy diciendo calabaza 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 mirad este cartelito aquí que pone happy halloween también que mono aquí también tienen centros de mesa esta bandejita con las luces está en madera y está en metal y si no también te venden esto para que tú hagas tu propio centro la verdad es que me alegro de haber ido antes al TG Max porque aquí está viendo muchas menos cosas mirad que disfraz de perrito este es el mismo que tiene Gigi del año pasado hemos pasado ya por bastantes cosas de casa y no hay más no veo mucha cosa aquí sí que hay mantas de halloween esos cojines en el otro sitio había muchos más aquí tienen más mantelitos estos con las hojas de otoño muy brillantes estos negros con las telarañas acabamos de llegar a casa y la verdad es que lo que hemos comprado no es de halloween por eso no lo voy a enseñar también porque está como liado en esto me lo guardaré lo enseñaré en los vlogs pero son cosas de casa o sea no es nada de decoración de halloween ni temática halloween ni nada de nada espero que os haya gustado este vídeo decidme si os gustan los tours por tienda y así voy a las que tengo en mente porque muchas veces me daba la sensación de que estaba enseñando lo mismo pero por otra parte pensaba luego me dicen que le gusta entonces no sé vosotros dejadme en los comentarios así para que como estamos al principio de octubre yo también me organizo si os grabo más tiendas o grabo menos tiendas el resto del mes que va a ser todo temática esto que millones de gracias por haber visto este vídeo que si os ha gustado os me dais un super like os suscribáis al canal y compartáis este vídeo y nada más que yo os mando un beso super grande y como siempre nos vemos en el siguiente chao